Ya, ya, ya en la casa, en la tierra de un sabón. Ya, 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 ya. Pégale ahí un pasito bien velo, pégale ahí un pasito bien velo. Pégale ahí un pasito bien velo. Ya, un pasito bien velo. Hágalo, un pasito bien pelo Hágalo, mami como usted lo hace Pégale, de mí me gusta tu bailao Hágalo, mami como usted lo hace Me gusta tu bailao, hágalo, hágalo, como y como usted lo hace, pégale, pégale. Me gusta tu bailao, hágalo, hágalo, como y como usted lo hace, ya. Me gusta tu bailao. Hágalo baby, como siempre usted lo hace, pides un pasito negro pero con clase. Mueva cadera pa' mostrarle mi voltaje, que este fue de aquí, nos vamos para el remate. Ya, hago un paso bien menos, que si no sabe negra, yo se lo enseño. Y ya, suena en el cuero y la campana, que todo para esto sigue hasta mañana. Y ya, hago un pasito bien menos, yo sé que a usted le gusta más como sueno. Y ya, por la pinta que yo cargo, tu mirada me dice más que estoy bueno. Y ya, de aquí pa' allá, de acá pa' allá, de aquí pa' allá, y ya. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, de aquí pa' allá. Hágalo un pasito bien menos, pégale, un pasito bien menos. Hágalo, un pasito bien menos. Ya, un pasito bien menos. Hágalo, hágalo, un pasito bien menos. Pégale, pégale, un pasito bien menos. Hágalo, hágalo, un pasito bien menos. Ya, un pasito bien menos. Hágalo, mami, ¿cómo usted lo hace? Pégale, que a mí me gusta tu bailao. Hágalo, mami, como usted lo hace, ya, y si te gusta tú baila. Hágalo, mami, como usted lo hace, ya, y si te gusta tú baila. Hágalo, mami, como usted lo hace, ya, y si te gusta tú baila. Mai, tira su paso, que yo tiro el mío. Sígale pegando, así de jodido, que a mí me gusta tu pasito, tu maqueño. Y la que no se lo sabe, yo se lo enseño. Siga bailando, que me tiene enamorado, de aquí, pa' allá, hey, de la baila. Y sígale pegando, que me está gustando, cómo estás meñando, me estás motivando. Sígale, légale pegando, que me estás buscando, cómo estás meñando, me estás motivando. Una del santa, una de la misionada, a un pasito bien melo. ¿Qué le pega bien tú? Una del santa, una de la misionada, a un pasito bien melo. Le pega bien Tuti, 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 le pega bien Tuti de aquí pa allá, de allá pa acá Tuti, Tuti le pega bien Tuti de aquí pa allá, de allá pa acá Y que es que, que es que, que es que SASA WAQUIRA AY que es que, que es que, que es que SASA WAQUIRA AY que es que como vuelve en lo que es tira desde un paso trono abe como vuelvo como vuelvo como vuelvo como vuelvo AL viele Tira tu paso Yo tiro el mío Ellas no saben el lío que se ha metido Tira tu paso que yo tiro el mío Hágalo Pégale un pasito bien melo Pégale un pasito bien melo Hágalo un pasito bien melo Si ya un pasito bien melo Hágalo un pasito bien melo Pégale un pasito bien melo Pégale un pasito bien melo Hágalo un pasito bien melo Si ya un pasito bien melo Hágalo mami como usted lo hace Pégale que a mí me gusta tu bailao Hágalo mami como usted lo hace Que ya que a mí me gusta tu bailao Hágalo mami como usted lo hace Como usted lo hacía Pégale, pégale Como tú bailao Agarrón, agarrón Como usted lo hacía Ya, como tú bailao Rimpay, cesta, choque pa ti Humbertico, este, don Ye Calidad récord en la casa Y que carajo pasa? ¡Ja, ja, ja, ja!